Luis Ángel Landín y Luis Stuart Pérez anotaron entre los dos 20 goles de los 32 que hizo el municipal de Pérez Celedón en el campeonato de verano. Ambos dejaron la institución. En el caso de Pérez, su rumbo a Zapriza y el mexicano a Herediano. Y es que en el caso de Luis Stuart, los guerreros también perdieron al jugador con más minutos en el terreno de juego durante este campeonato, con 17 partidos completos, sumando 1.772 minutos en la cancha. El presidente Juan Luis Artavia comentó hace algunos días que los hombres que lleguen al equipo tienen condiciones para suplir bien a los que se marcharon. Yael Pérez anunció la llegada de Álvaro Sánchez proveniente de San Carlos y Franza Mora que viene de la Liga de Ascenso y están negociando con un volante. Nosotros a raíz de todas esas situaciones y a raíz de todo este movimiento de jugadores, nosotros hemos ido veniendo desde hace como mes y medio viendo a los jugadores en las posiciones que están los que se estaban venciendo. Artavia también comentó en días anteriores que el sucesor de Landin vendría desde Argentina. Una de las figuras más importantes de los guerreros del sur que sigue sin renovar es Keylor Soto. El defensor jugó 19 partidos consecutivos sin salir ni un solo minuto de la cancha. Otro que falta de arreglar es el defensa argentino Lucas Mesa. Tres hombres que dejaron el Pérez Celedón además de las salidas ya conocidas es el colombiano Hélder Humberto Aponzá, el portero Facundo Crespo y el volante Diego Cal.